Promociones y representaciones artísticas A turno Que suene, que suene, que suene La diosa de las bandas Banda Que salve Cielo por tu luz Con esa caricia Yo sería capaz De rendir mi ser Ya no tiene caso Mirar hacia otro lado Todo lo que quiero Lo encuentro en ti Cielo en tu mirada Cada madrugada Es a donde pierdo Mi conclusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo para sobrevivir Ritmo y sabor De Guanajuato para ti Siéntete segura Que no te quepa duda Cuenta con mi vida Y mi devoción Vivo para amarte Para me alejarme Es como quedar Sin respiración Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada Y con cada madrugada Es a donde pierdo Es a donde pierdo Mi conclusión Y cuando estás ausente Te abrazo a mi mente Cielo en tu mirada Cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada Cielo en tu mirada Cada madrugada Cada madrugada Es a donde pierdo Cielo en tu mirada 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 ¡A la banda que estás pariente!